5 4 3 2 1 4 4 4 5 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 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 ¡Ese va! ¡Vamos! ¡Chicana! ¡Ocleo la chicana! ¡Jaboy! ¡Ave, ave! ¡Ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡A선 la siniestra! ¡Ase! ¡Salga! ¡Oh! los� Exeter ¡Ah! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Ave, ave! ¡Anda! De aquí, de aquí, de aquí Buen caballero, eh ¡Dais, short! 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 ¡Dais, short!